Black Rico Black Rico Black Rico Más información www.más.org Y habile, Natalia! Si me lloró a alemana, Si mi corlo ya ni, eko hono no dirá mi Wobbe en jogi, kairi ngala le gole Si mi corlo ya ni, eko hono kebirá mi Si mi corlo ya ni, eko hono no dirá mi Cala kebdo tolle, lati nombaki londa Kodo kosellani, konon tiki no derega Go nale sa go, sabi konto malaga Tan ni be ya be, wano leonje jirega Emi napsi galle, kum dal tiki wa di parke Andi go konga, mi andi go nke borani Iyee, ayeti ala, andi go nke borani Iyee, ayeti ala, andi go nke borani Iyee, ayeti ala, andi go nke borani Be ya be le, dani be ke borani Be ya be le, dani be ke borani Benke borani, finiria rio con tolle Benke borani, vai di me juira el senade Be ya be le, dani be ke borani Be ya be le, dani be ke borani Benke borani, finiria rio con tolle Benke borani, vai di me juira el senade Benke borani, finiria rio con tolle 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 un pelo delatas Vivería a Codole Cae por ligar Vivería a Codole Al casi bubarle Vivería a Codole Cae jamás buscándole Vivería a Codole Vivería a Codole